Partida 3 vs 3 con los incas, vamos a ver si hacemos un buen rus de nativo, sin este mapa tiene pinta de que lo vamos a poder desarrollar. Vamos a comentar, rus es lo que voy a hacer por mi lado, venga rápido, vamos a por estas ramitas, vamos a por los tambos y vamos a intentar hacernos con un poco de madera adicional para lo que es la cancha esta inicial, porque si no me sobrarían 150 de madera. Aunque se podría intentar buscar, yo creo, sacar un mercado y perros de caza, pero lo vamos a dejar tal cual, vamos a ir con esta madera y vamos a plantar el tambo rápidamente. Vamos a gerdear un poquete y como comento, vamos a por la madera, rápido. Vamos a por nuevos aldeanos, por favor, gerdeame. Y bueno, pues he estado haciendo algunos ruses y he ido a grabar una partida anterior, pero que ha sido una paliza. Espérate, he encontrado madera, he sacado madera muy rápido, espérate, a ver. Ha sido una paliza, he hecho rus de nativos y no merece la pena subirla, porque les ha pillado muy desprevenidos a los enemigos. Y tampoco podía mostrar 100% el rus de nativos, porque lo he complementado con otras unidades, no había realmente nativos en el mapa. Era el mapa este ruso, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era uno que tenía como dos ríos, una especie como de isla central. Y pues nada, vamos a ver si en este mapa lo podemos desarrollar mucho mejor, más clara la estrategia, que es de imaginarse que sí. Porque el problema es que tienes esta baraja, que es mi baraja de competitivo, te envía primero tres aldeanos, después te alías con los zapotecas y te dan un trabois. Pero luego no podrías enviar tratados nativos si no tienes más nativos en el mapa, porque no lo aprovechas. Te da unidades por cada alianza nativa que hayas desarrollado, entonces te darían uno por los zapotecas, otras unidades, otro lote con otros de estos. Espera, son los mismos nativos, entonces va a ser un poco chusta, pero bueno, todavía puede ser medio decente. Lo bueno de esto es que los nativos no ocupan población real. Eso, quieras que no, cuenta mucho. Vamos a venirnos con este asunto y el chasqui le mando por aquí a darse una vuelta. Bien, correcto. Pues ya digo, puede que no sea un mapa tan genial con el tema este de nativos, porque es el mismo nativo una y otra vez. Pero que me han preguntado, bueno, que qué estrategia vamos a rusear claramente. Tú búscate algún tesoro más, a ver si es posible. Aquí un tesoro de madera, ¿por qué no? Vamos a por ese trabois y yo creo que voy a intentar entrar por arriba. Voy a plantar mi FB aquí. Aunque sea tengo el tambo que dispara, daña muy poco, pero bueno. Por lo menos dispara, se defiende. De alguna forma es una versión cara de los puestos comerciales mejorados. Que es una carta que hay. Se acuesta 50 más de madera, pero también admite 5 de población. Así que correcto. Vamos a cerrarlo en 14 aldeanos. Y vamos a subir con dos trabois constructores. Que son los que se van a ocupar de dominar el mapa, ¿no? Vale, trabois. Por aquí la embajada nativa, por favor. Y si tengo algún chasqui más, le envío por aquí y que vaya formando parte ya de la masa. Vale. O sea, creo que son como unos 4 soldados por cada alianza nativa. Así que aunque me den 8 ya podría estar bien. Una pena que no haya, pues yo que sé, otra alianza nativa posible más. Es que solo hay templos Shaolin. Hay como un, dos... Hay cuatro templos Shaolin, ¿no? Son todos templos Shaolin. O sea, es la misma alianza. Lo que pasa es que sí voy a poder sacar más, ¿no? Bueno. Vamos a ir preparando madera. Importante para poder sacar zapotecas que cuestan muchísima madera. O sea, tenemos ya un... Bueno, espérate un momento porque todavía un poco más de alimento estaría bien para mandarme los... Los piqueros. Cinco piqueros por 600 de alimento. No está mal. Ojito. Me van a matar al chasqui por aquí. Ojito. Ahí hay una comandancia que asediar. Pero si localizo... La base del contrario casi que mejor. O sea, me imagino que habrá un maltés por aquí. El maltés estará por aquí arriba. Pero eso habrá que verlo. Vamos a ver quién pasa primero a segunda. De momento parece que estamos pasando bien. Correcto. Aquí van a llegar los envíos. Vale. Tú vas a ir a la parte de arriba. Tú vas a ir a la parte de la izquierda. Así que nos sirve de apoyo. Nos enviamos... De momento tratados nativos... No. Voy a esperarme a que se construya. Vale. Aquí el tío está cazando. Están cazando varios. Está el estadounidense... No. El francés que diga. El de Estados Unidos viene conmigo. Vale. Aquí está Francia. Vale. 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 Le tenemos bastante cerca en realidad. Vamos a meternos los zapotecas. Vamos a crearlos. Y... Y nada. Directamente ya vamos a por ello. Vamos a sacarnos estos... Amigos. Espera un momento. De hecho. Voy a quitarme uno. Que es demasiado. Y voy a crear... Esas tropas. De momento ya lo tenemos. Vamos con la alianza. Imagino que el envío... Como comento. Será de... De unos ocho. O así. Voy a unirlos con los chasquis. Y ya está. Vamos a poner grupo uno. Grupo dos. Hay zapoteca. Que son muy buenos. Porque tienen bonus contra infantería pesada. Si sacan mosqueteros o picas. Lo mato fácil. Si no, en todo caso. Pues tengo los escudos de ratán. Que me... Me cuestan más o menos lo mismo. Un poquito más de alianza. Vale. Pues... Vamos a aprovecharlo. Voy a enviarme cinco picas más. Para mejor asedio. Y aquí tengo... Vale. Tropas que acabo de crear. Ahora es el envío. Ahora llega. Vale. Cuatro y... No. Cinco y cuatro. Bueno. No está mal. No está mal. Cinco guerreros zapotecas. Bueno. Bueno. Está pasable. Podría ser más fuerte. Es un envío fuerte. Pero podría ser mucho más fuerte si fueran... Tres alianzas nativas. O sea. Realmente estamos yendo con poquito. Pero todo esto que traigo por aquí. Menos algunos lanceros emplumados. No cuesta población. Vamos a intentar... Crear más amigos que lleguen rápido. ¡Uy va! Una casa. No, 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 amigo. No. Vale. Venga. Vamos. Vamos a por ello. Nuestros amigos aquí que lleguen rápido. Ahí estamos. That's a wicked wild order. Se han sorprendido con el rush de los incas. En competitivo se ve mucho. Claro. Ya en personalizadas. Que es en lo que estamos. Puede que no tanto. Vamos a entrenarlo bien. Vamos a sacarnos más guerreros zapotecas. Si quería sacar mosqueteros. Que le salga caro. De momento la infantería se la peleó sin problemas. Vamos a matarle... La milicia. Es coño ya. Es que me está haciendo polvo, tío. Como es infantería ligera no le meto bonus. Con el guerrero... Relámpago. Ahí está. Vámonos. A sacarme más de estos amigos. Ni de coña pienses que me voy a retirar con esta mierda. ¿Vale? Yo te aviso. Vale. O sea, todavía me puede disparar el hijo de puta. Pero es que tengo infantería de choque, tío. Me la pela. Es como tener caballería. En verdad. Vale. Muy bien. Ballestas, ¿no? De puta madre. Voy a seguir sacándome más de estos. Que parece que me intentan counterear. No, no, hombre. No. Vale. Está subiendo. A tercera. Menos mal que habíamos dicho de rusiar. Lo bueno es que en principio ya están pillados. Y ahora es cuestión de... Es que tienen mucha anti-infantería. No, 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 no. O sea, déjalo. Déjalo. Tienen mucha, mucha anti-infantería. ¡Hostia! Perde. Ahora con un poco de picas y contra camp. De puta madre. Pero han sacado bastante unidad. Al final para defenderse. Al francés espero haberle... Dejado un poco en la mierda. Pero ahí también me queda en la mierda. En el proceso. Así que... ¡Hostias! Los envíos. Que no los había tirado para adelante. Soy subnormal. Bueno, pues nada. Saco otra masa y sin problemas. Oye. Soy medio idiota. Pero está bien. Tenía unidades y como tenía el punto de reunión de los edificios atrás, pues no han llegado. Ahora preparados para una segunda ronda. ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, no. Si sabemos que tienen un montón de guerrilleros. ¿Para qué quiero otra cosa? Venga. Vamos, vamos, vamos. Vale. Tengo a Estados Unidos de mi parte. El tambo de momento me aguanta. Que lo bueno es eso que... Que no sé si es más resistente. He hecho que un puesto comercial. Creo que sí. Que me corrijan si me equivoco. Sí, sí es más fuerte. Pero además es que dispara. Esa es la gracia, ¿no? Al final con la infantería de choque le he reventado. Y tenía las picas contra la caballería. Así que bien. Muchos, muchos números. ¿Continuamos con el rusito? Claro que sí. Vamos a sacarnos más de estas unidades. Vamos, vamos, vamos. Me harían falta... Contra esta infantería pesada. Bueno. Uno relámpago. Pero da igual. Porque tengo superioridad numérica. Ah, sí, sí, sí. Ahora que me acompaña el de Estados Unidos. Creo que podemos continuar con el rus. Qué buenos los de escudo de ratán, ¿eh? Escudo de rata. Vale. Vale, bueno, pues nada. Seguimos creciendo. Sacamos más aldes. Y aquí tenemos a Estados Unidos con nosotros que nos va a estar apoyando. ¿Me puedo enviar 700 de monedas mientras tanto? Hostias, 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 hostias. No, mucho, mucho arquero de Japón. Yo creo que... Bueno, estamos retrasando a lo que es... Ah, qué coño. Espérate, espérate, espérate. Si a escudos de ratán. Vamos, 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 vamos. Espérate. Que tengo para matarle, ¿eh? Tengo para matarle. No, pero me deje solo a Estados Unidos contra la caballería. No, coño. Para cuando se dé cuenta ya será un poco tarde. Estoy intentando hacer todo el counter que puedo. O sea, la mejor micro posible. Y de hecho al japonés le va a pasar mucha factura, ¿eh? Mucha, mucha factura. Sí, le ha salido carísimo. Me he reventado medio ejército suyo. Ala, a chuparla. A chuparla bien fuerte, ¿eh? O sea, puede que no consiga tumbar a un jugador entero. Pero encima ahora está llegando el maltés contra Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene anticap. Así que se puede ir olvidando. Voy a ver qué daño puedo seguir haciendo. Espera un momento. Mierda. Me he enviado... Joder. Me he enviado el oro aquí. No, coño. Los envíos económicos aquí, por favor. No te vayas, cabrón. No te vayas, hijo de puta. Bueno, me quedaría aquí a ver si puedo reidear que el francés es especialmente débil contra combate cuerpo a cuerpo. Porque tiene defensas de proyectil en el aldeano. Así que... Así que... Nada, en principio... Bien. ¡Hoy va! Mosqueteros por arriba, ¿eh? Pues espérate. Por aquí, por aquí, por aquí. No te prisa, cabrón. Vale. Voy con esta infantería de choque. Voy a enviarme... Ocho picas. ¿Por qué no? Y aquí, en el punto de reunión... Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Estos Curior tienen que comer polla. Mira, si quieres huir, te vas a enfrentar a toda esta masa. Toma por culo. Venga, vamos. Estados Unidos, coño. Vamos, joder. Un poquito más de alimento, coño. Vale. Aquí encontraron los arqueros sin problema. Me voy a ir... A por la derecha. Persigo a los arqueros, que es mi trabajo. Va, va, va. Reventada, máxima. Reventada, máxima. Reventada, máxima. Rapidísimo. O sea, de pequeño me era muy difícil entender para qué servían los escudos de ratán. No los entendía. Claro, luego ya te vuelves competitivo. Si te haces mayor, empiezas a entender qué es la infantería de choque. Que es, ya digo, básicamente caballería. Y haces muy bien el trabajo, ¿no? Vale, ya me han llegado unas picas. Perfecto. No sé, a lo mejor sí terminamos, ¿eh? Porque es que he metido un muy buen inicio. Al francés se le ha puteado. Está en clara situación de debilidad. Voy a intentar venirme por aquí. Y que las picas... Quemen por arriba. Por favor, los monedos. Y si eso, alguno más. Eso es. Muy buenos escudos de ratán, ¿eh? Muy buenos escudos de ratán. Vale, más arqueros del Japo. A tomar por culo. Gracias por intentar ayudar. Es un buen compañero, pero... A chuparla. Nada, pero... Mosquetero es Asigaru, ¿eh? El son no me vuelve una mierda. Ahí ya me revienta. Lo bueno es que me he sacado picas para poderle quemar el TC, así que... No hay fallo. Lo malo es eso, que me quedo en segunda y ya la mitad de los jugadores están en tercera. Pero bueno, esto es un rush. Es de lo que va. Vale, ahí está. Combate cuerpo a cuerpo contra el francés. Este ya está fuera. Este ya está fuera. Ha sido una buena. Un poquito más de madera, coño. Me ha enviado mercenarios con el oro que me había enviado. Así que al final no hay pase de edad. Vale, está fuera el francés. ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena! Vámonos. Lo malo... Mira, hay uno que tiene canal de Twitch, tío. El japonés enemigo. Y es como... Qué pena que no salga yo con el nombre de Mayor Cete para que sepa quién le ha permitido la buena paliza. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. ¡GG Mayor, coño! Ah, Moby Dick, GG Mayor. Eras suscriptor. Es que tengo tantos suscriptores, macho, que es que al final no me acuerdo de algunos de los nombres. Que a lo mejor menos veo o que no son los que más me ven. Porque, hombre, pues al final, qué sé yo, de Brian, de Ángel, pues me acuerdo fácilmente. Porque están ahí top, están siempre, llegan los primeros. Pero, claro, tengo mucha peña y luego no me acuerdo de estos nombres. A lo mejor Moby Dick sí que me suenas, pero hasta que no me lo dices no me doy cuenta, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pues eso, al final es la iniciativa, llegar por el lado, intentar sobrecargar. Y fijaos que hemos tenido mala suerte porque en un mapa con algún campamento nativo distinto podríamos haber sacado diferentes tipos de unidades. Y el envío este de aquí, que te da guerreros nativos por cada tribu, habría sido más grande. Habría sido con unas 3, 4 o 5 unidades más, dependiendo del tipo de unidad. Los guerreros zapoteca, lo bueno es que te dan 5, tío. Yo pensaba que me darían 4. Ya te digo, la primera vez que lo hago en plan decente y tal, o al menos ahora me he fijado con el tema este de la carta. O sea, estoy entrenando esta strat. Y te dan normalmente 4 soldados nativos. Y si es caballería te dan, creo que eran 2 o una cosa así. Entonces, claro, cuando te dan, por aliarte con los zapotecas, 5 zapotecas, digo, la hostia. O sea, quizás por no quedarse como un envío débil, es un envío fuerte. O sea, vale que los zapotecas valen 10 menos de alimento que el escudo de ratán. Pero es que esa diferencia, como para que me lo quieras equilibrar con una unidad más, sale muy a ganar, ¿no? O sea, fijaos que ha sido un envío medio débil para lo que podría haber sido. Porque podrían haber sido 3 alianzas nativas en lugar de 2. Y me ha dado 9 unidades. 9 unidades. 9 putas unidades. O sea, está muy bien. Y aún así, os repito, podría estar mejor. Encima, también está muy guapo el hecho de que he estado scauteando. He visto esta base del maltés y he dicho, no, voy a ir alrededor. Voy a atacarle donde no tenga esto. Porque podría haberle intentado quemar las comandancias. Pero, claro, le habría favorecido el defenderse bien. Y en lugar de eso, he seguido buscando encima en contra del francés. Y yendo a combate cuerpo a cuerpo, he dicho, mira, blanco y en botella. GG. ¿Qué tal de kills? ¿Se ha visto el resultado en kills? Sí, joder. Madre mía, 79. Vale, ya está. Casi, bueno, casi no. El doble que algunos otros jugadores. Pues, quizás un poco menos del doble. GG. 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 GG.